Con gran éxito se inauguró la cuarta feria tecnológica Tecnomueble 2012, la cual contó con la presencia de la viceministra de MIPES e Industrias, Gladys Tribeño, además de la directora ejecutiva del SITE Madera, Jessica Moscoso. Con más de 50 empresas expositoras, dentro de ellas de insumos, maquinarias y de muebles, el público asistente podrá disfrutar de los stands que se han instalado para que puedan conocer lo último en tecnología y estar a la vanguardia de la industria maderera. La feria Tecnomueble está dirigida a los industriales de la madera, a todos los carpinteros que trabajan, hacen muebles, trabajan en carpintería, a ellos les estamos ofreciendo todo lo que es innovación en tecnologías, el tema de maquinarias, el tema de servicios, insumos, accesorios, también hay capacitaciones. Además de la exhibición y venta de equipos, se realizará un programa de charlas y demostraciones técnicas con respecto al funcionamiento de las máquinas. Dentro de los expositores se encuentran delegaciones de Huamachuco. Tenemos una variedad de empresas que están abocadas a materiales, herramientas, industrias maquinarias que están abocadas a la fabricación de muebles, son herramientas que nos van a ayudar a mejorar la productividad de nuestra empresa. La feria Tecnomueble brinda un servicio de atención a los productores denominado la clínica del mueble, la cual se dará por estos días gratuitamente. Lo que hacemos nosotros acá en la clínica del mueble es verificar la calidad de productos y los estándares de los productores nacionales, con fines de que ellos puedan verificar que su producto tiene garantía en el tiempo y dar una certificación de calidad. Esta feria cuenta con más de 3 millones de inversión en maquinarias, equipos e insumos, las cuales se encontrarán hasta el 21 de abril en las instalaciones del SITE Madera, Parque Industrial Villa de El Salvador. Señor microempresario, no desperdicie esta oportunidad y acérquese a esta innovadora feria tecnológica.